Eres tú mi compañero y el motor de mis santos, yo no sé, lo que haría, yo no sé, sin tu vida, yo no sé, qué sería de mí, yo no sé, sin tus besos, yo no sé, tus caricias, yo no sé, qué sería de mí, qué sería de mí. Eres el más dulce encuentro, la sutil filosofía, el camino y el regreso, eres mi carne y mi hueso, todo lo que añoro y sueño, el sinfín de mi templanza, el recudo de mi aliento y la piel de mi esperanza, yo no sé, lo que haría, yo no sé, sin tu vida, yo no sé, qué sería de mí, Yo no sé, sin tus besos, yo no sé, tus caricias, yo no sé, qué sería de mí, te regalo el cielo y el amor, te regalo el cielo, mi conversación y mi silencio, solo para ti, el amor que guardo solo para ti, sobrepasa el más sabio parecer, Hoy yo no sé, hoy yo te lo diré, yo no sé, lo que haría, yo no sé, sin tu vida, yo no sé, qué sería de mí, ay, 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 yo no sé, sin tus besos, yo no sé, tus caricias, yo no sé, qué sería de mí, qué sería de mí. Yo no sé, sin tus besos de esquina, sin tus dulces caricias, yo no sé, yo no sé, yo no sé, lo que sería cariño, mi vida, yo no sé, eres mi compañero, el amor que yo quiero, yo no sé, no te cambio, no te dejo, eres todo lo que sueño, yo no sé. Yo no sé, eres tú la mañana, yo sé, mi política sana, yo no sé, el baile de mis besos, eres mi camino y regreso, yo no sé, eres mi sol interés, yo no sé, Yo no sé, eres mi volanza, no sé, eres el fin de mi esperanza, yo no sé, mi cariño y el cincín de mi templanza, yo no sé, mi carne, no sé, mis huesos, yo no sé, mi aliento, eres el más dulce recuerdo, yo no sé, sin tus besos, mi vida, no sé, sin tus dulces caricias, yo no sé, qué sería de mí, qué sería de mí. Ay, 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 ay.